hola amiguitos y bienvenidos a un nuevo video, hoy les voy a enseñar las compras que hicimos en esta tienda por primera vez que son las 3B este pan tuvo un costo de 29 pesos y es un pan multigranos compramos este paquete de yogures de fresa por 14 pesos también compramos este suavizante de telas de 1.800 litros por 25 pesos también compramos estas malteadas sabor fresa y sabor chocolate de 1 litro cada una por 13 pesos cada una compramos este alimento de 1 kilo por 19 pesos compramos estas rajas de chiles jalapeños por 18.50 en esta tienda las bolsas tienen un costo de 2 pesos espero que les haya gustado este mini video no olviden suscribirse a nuestro canal activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos dejar su like si les gustan nuestros videos sin más adiós no no